Para mí la maternidad es algo, es muy bonita, eso supongo que todas las mamis lo decimos, pero bueno, es complicada, no es fácil, entonces tienes que tenerlo muy claro, es algo bastante serio, pero bueno, la verdad que muy bien y muy contenta. Yo tengo tres, bueno, con Adalés tengo tres, y bueno, el mayor tiene doce, Mía tiene seis y ahora Adalés que acaba de nacer, así que bueno, tres, aquí me planto por eso. A ver, la verdad que muy bien, o sea, sí que en todo momento me hicieron sentir súper tranquila y segura, y la verdad que bueno, súper bien, y bueno, y obviamente pues con mi doctor, con David, pues también, que es una pasada, y la verdad que fue todo muy muy bien, fue muy rodado, hubieron algunos contratiempos de que se ralentizó un poquito, pero la verdad que en general la experiencia muy bien, muy contenta.